La primera pregunta es, ¿conoces el sistema penitenciario a cualquier nivel? La primera pregunta es, ¿conoces el sistema penitenciario? Pues te privan de la libertad. Es básicamente eso, te privan de la libertad, te torturan psicológica y físicamente y supuestamente te intentan reinsertar, supuestamente, hacen cursos. No quiere decir que intenten educarte o reeducarte, que es lo que debería ser. Bien, entonces, ¿cumple algún propósito el sistema penitenciario o la cárcel en concreto? El propósito que cumple es tener almacenada gente que supuestamente no sirve para la sociedad, pero bueno, son siempre un tipo de gente, de clase baja. Nunca es gente de clase alta la que está en ese, y si es de clase alta pues tienen unos privilegios que los de clase baja no tienen. Entonces no se trata a todo el mundo por igual, ni antes, ni durante, ni después. Los medios de comunicación últimamente nos lo han demostrado, cuando un tipo como el señor Bárcenas se echa cuatro días allí y ahora está en la nieve, y siete manifestantes por luchar por sus derechos le dan una condena de 80 años de cárcel, cuando no han robado un duro a nadie, de dinero, público, ni privado, ni de ningún manado. Bueno, pues está claro que no se trata por igual. ¿Algún último comentario? Como decía la Polla Records, el rico nunca entra, el pobre nunca sale sobre la cárcel, aparte de las torturas, que hay que denunciarlas. Stop torturas y nada más. Primera pregunta, ¿coñeces cómo funciona el sistema penitenciario o prisión a algún nivel? No, creo que es algo que no se conoce, por lo general. Creo que hay bastante desconhecemento porque ti, moita xente, inda cree que a cárcel non sirve para reinsertarse, inda cree que ten que ser un medio de castigo. E hai xente que tamén cree que sabe que para reinsertarse, pero cree que debe ser un medio de castigo. Por ejemplo, o tema da prisión permanente, non? O de, ahí va, a metade de poboación e o línguas en encuestas no país que estaban a favor, sempre que fose revisable, pero, cando é revisable, non? Quero decir, a cadena perpetua, eso depende de moitos factores. A ver, sí, claro, a ver, na teoría é reinsertar as persoas na sociedade, pero, claro, hasta que punto eso se consigue, porque hai casos, claro, a maioria dos casos que sí, que supoño que se conseguirá, pero, claro, después están os que non se consigue, que realmente somos que son noticia. Entón, eu creo que, ou solo publicitar, ou solo amosar nas noticias os casos que non saben, que, por exemplo, os violadores que, polo tema da doutrina parod, que se derrogou e tiveron que sair, e que non estaban rehabilitados, e que algún reincidiron, pois esa noticia de volver ao tema de antes, e como que os 20 anos que pasaron na prisión, pois non lle serviron para nada, pero, eu creo que sí que sirve, e que se debería publicitar tamén o contrario, quero decir, de que persoas que antes eran, non sei, ladróns, ou incluso asasinos, e que despois conseguiron na súa estancia no cárcere, formarse, sacar unha carreira, un grado, un ciclo, o que sexe, e que despois, pois, puitasen facer unha vida normal, sin nada a que ver coa anterior. Por último, todo mundo recibe o mesmo trato antes, durante, despois de súa estancia en prisión? Pfff, eso sí que non o sei, porque, a ver, eu non teño ninguna relación con o cárcere, pero, a ver, eu supoño que sí, digo a nivel formal, a nivel cos funcionarios, ou eso espero, pero, quizáis, obviamente, claro, a nivel cos resto dos presos, si que, o mellor, si eres unha personalidade pública, entras, pois, o mellor, si que hai algún desprecio, ou algún amenaza, ou incluso, o contrario, un trato preferente, ou este, este que tiña un cargo na administración e que teña influencias, o mellor, non sei, si me porto ben con ela, o mellor, despois, me axuda, ou... Pero, xa digo que, a nivel cos funcionarios, e que tal, non creo que axan ningún problema. Pois, realmente non. Conhezo moi pouco do sistema penitenciario, o que podes ver polos medios, medios ás redes sociais, á prensa, á televisión, tampouco un tema que eu vexe moi cercano, pode ser un pouco que non me implique, e non conhezo, máis ou menos eso, o que escoitas falar por aí. Pero un conhecimento real non o teño. Podo pensar que o sistema penitenciario de España é moito mellor que de outros países, como Turquía, por exemplo, ou Taiwán, pero tampouco podo asegurálo, porque non teño a certeza, non? Un pouco, pois, conhezo de oídas. A segunda cuestión seria, compra algún objetivo, ou ten algunha función, dá resultados observables que existan nas cadeas? Se dá resultados que existan nas cadeas, pois, eu creo que realmente non dá resultado. Non sei se é que non hai medios suficientes para que o sistema funcione, non sei se seria o sistema correto un sistema de cárceles, pero enfocadas de outra maneira, ou se podría haber outro sistema, a ver que non teño conhecimento suficiente para valorálo, ou que sí que teño claro que tal como están agora non funcionan, están masificadas. Iso sí. E non saes da cadea, probablemente con a posibilidad de volver a entrar, moita xente volve a entrar, porque realmente non cumple a función para que está feita. Non sales da cadea reinsertado, normalmente. E, sobre todo, porque o que se intenta é apartar a xente da sociedade para que non moleste o máximo tempo posible. E salen como entran. Eu creo que son falta de medios, sobre todo a falta de medios. Teña que haber moito máis personal, moitas máis cárceles, moito máis espacio, moitas máis posibilidades, a ver, como te diría, que tiberan máis actividades, máis tipos de actividades, e non como están agora. Tal como está agora non sirve para nada a cadea. Por último, antes, durante e despois de estar en prisión, recibe todo mundo o mesmo trato? Eu penso que todo está en función da capacidade económica da xente, da... como... a ver... do seu nivel social, que non vai recibir o mesmo trato, ni antes, nin durante, nin despois. Despois, evidentemente, a xente que entre... que pretenece a unha determinada clase social e que teña as posibilidades económicas, vai ter unha vida, que unha persona que careza delas, non vai ter... probablemente iso, esa persoa que teña capacidades económicas, non teña que volver ir a cadea. Unha persona sen capacidades económicas, non vai ter que facer cando saía da cadea. E despois, durante, esto comecei a de que recibe un trato totalmente distinto, personaxes como Ortega, Cano ou Bárcenas, do que vai recibir un rapazo, a mellor, con delitos moito menores, pero que non pertence a ese trato social. E despois, tamén, eu creo que tamén a... o trato durante... durante a cadea, tamén depende moito do delito, o tipo de delito. Creo que, según que tipo de delito, incluso a convivencia cos propios presos pode ser moito máis dura. Un delito económico, incluso, pode ser admirado polos restos dos presos. Un delito de carácter sexual, evidentemente, te vai condicionar moito a vida dentro da prisión, mesmo eso, entre os teus propios compañeros. Vamos, é como en todo na vida. Según que enxexas, vas ter un trato ou outro. E según que enxexas, me refiro a eso, que según que enxexas económica e socialmente. Primera pregunta, ¿conoce o sistema penitenciario español? Sí. Yo lo conozco desde dentro, porque dando clase en un centro de Pontevedra que tenía parte, un concierto, bueno, con la cárcel de la Lama, los profesores íbamos a dar clase en el centro, que era a la EPA, y a la Lama. Ahora está separado, pero son los mismos profesores los que van a dar clase. Los alumnos eran, bueno, nosotros explicábamos de la misma manera, a unos que a otros. Las aulas eran muy buenas aulas. Solo tenían un, como una especie de lucernario detrás, ya no me acuerdo mucho, pero, y los alumnos eran terriblemente, eran muy correctos. Yo no lo sé, pero diría que ellos sabían que si se portaban bien podían seguir en clase y se portaban mal, no a lo mejor. Pero bien, una buena experiencia, sin problema ninguno. Se les explicaba de la misma manera que a todos. Yo creo que incluso tenían mejores condiciones, mejores encerados, pero bueno, bien. Y tenían interés. En cuanto al propósito de sistema penitenciario, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Posiblemente en algunos momentos a alguien le haga peor, porque por una falta leve a lo mejor tiene una pena excesiva. Y a otros a lo mejor les hace reflexionar, les hace madurar un poco. Normalmente hay a veces diferencias de penas. Y bueno, más o menos. Porque yo tuve un alumno en nocturno, en un instituto, que por una noche de fiesta había dado un botellazo y con un mal abogado tuvo que ir a prisión. y en el instituto en el que yo estaba algunos profesores pidieron para ir a darle clases porque era un alumno muy brillante. Y el estar allí le podría hacer daño era una manera de intentar salvarlo. Luego le perdí la pista, no sé. Pero eso, personas así, a lo mejor sí les hace daño. ¿Entonces se trata por igual a quien entra en el sistema penitenciario? ¿Si a quien se tiene? Yo creo que sí. ¿Entonces dos casos recientes? ¿El disco tiene los medios? Yo creo que no. El caso que bueno, hay, como digo yo, gente muy quemada por la vida, que a lo mejor tal. Pero yo creo que de entrada se les tratan por igual. Vamos a ver, eso sí que se dice que Bárcenas tiene aire acondicionado. Bueno, hay cárceles con unas instalaciones magníficas. Yo recuerdo que las paredes eran encerados Vileda. Nosotros todavía seguimos con la piza. Supongo que ellos tendrán pizarras electrónicas hoy, no lo sé. Pero sí, yo creo que no. Bueno, siempre hay un poco de batallitas, ¿no? Pero vaya, sí, pero creo que las instalaciones de Alcalá Maico creo que son, hay algunas cárceles que son verdaderos hoteles de cinco estrellas. No es lo mismo pero no sé, posiblemente la Lama con la Wim de la Torre o la que está en Lugo. En su momento, la Lama era un palacio, ahora han pasado años. No sé. No sé. No sé. No sé. la Lama era un poco diferente pero no sé. No sé. ¿Qué es lo que significa el sistema penitenciario? ¿Pero qué es lo que significa que el sistema penitenciario exista? Bueno, creo que el sistema penitenciario debe existir, pero el sistema penitenciario debería ser más, no como un modo de mantener a la gente pertenece o a la gente pertenece a la sociedad, sino como lo que se trata de hacer en la Iglesia de Norte, como un modo de rehabilitarse a la gente, como un modo de educar a la gente, como un modo de dar otra oportunidad en la sociedad cuando se han servido su término, cuando su tiempo está llegando, darles otra oportunidad para retenerse, pero la educación, libros y leer, es muy, muy importante, yo diría que ese es el objetivo más importante del sistema penitenciario, mucho más importante que simplemente mantener a la gente por detrás de las barras, es más que les darles oportunidades. Y finalmente, desde tu experiencia de trabajo, o tu tiempo en España, ¿Tienes que el sistema penitenciario es egalitario? ¿Tienes que todo el mundo recibe el mismo tratamiento independientemente del pacto? Bueno, en España, no puedo decir, supongo que así, porque no es realmente una sociedad con grandes divisiones, pero en casa, hay una especie de controversia sobre eso, porque, por un tiempo, habría tenido que haber tenido la policía de la comunidad penitenciario, llegando a una parte de la comunidad, así que hubo un famoso hunger strike en el que, creo que 10 o 11 hombres murieron por sus derechos de la policía en la policía, porque pensaban que la otra parte tenía mucho más preferencial de los derechos de ellos, pero, por lo tanto, el tiempo ha pasado y las diferentes agregaciones han sido firmes, creo que ahora es mucho más iguales en términos de la tratamiento de ambos lados. Como dije, en España, no tengo ninguna experiencia, pero en casa, creo que en el pasado, fue mucho más separado y iguales, pero ahora es realmente todo el mundo es lo mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!